yo voy a ir a llorar y tú qué vas a hacer bueno yo voy a estar aquí así no esté a tu ladrillo pegadito a ti yo quiero que sepas que estoy cerca no sé por qué voy yo voy a quedarme aquí por si a gusto me necesite para la atención bueno vengo de ver a tu hermano en este estado gracias vas a ir al laboratorio sí, sí, el doctor puede estar necesitándome dile al doctor Contreras que yo en el laboratorio me acerco ahí está, yo le voy, ahora vamos a estar me da mucha lástima Lisa y la situación que está pasando en su familia ah, sí es un caso difícil si te hago pero yo creo que tiene solución claro, todo depende del doctor Contreras tal vez si Contreras estuviera en un sitio mejor dotado se podría trabajar mejor ahora que lo mencionas Gustavo no creas que me he olvidado del problema de la clínica hablé con mi abogada y ella va a pedir que se haga una inspección para determinar de una vez por todas que todo lo que pasó, que lo pasaron los años a la tienda aló, don Ernesto, ¿cómo estás? ¿cómo estoy? furioso estoy furioso estoy molesto contigo si ya sé lo que pasó con la enfermerita y la prensa yo controlo eso ingeniero yo controlo eso simplemente fue una rabieta y un arrebato de la licestada pero eso no vuelve a suceder no, 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 es que yo no quiero ni arrebatos ni rabietas para que pongan en tela de juicio el buen nombre de mi empresa que tanto me ha costado mantener ya le dije ingeniero eh, mire eso no va a volver a pasar incluso eh, bueno yo le puedo explicar lo que pasó, mire, el caso fue que... no, 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 yo no te estoy pidiendo explicaciones yo te estoy llamando solamente para decirte que si no haces algo por controlar este asunto vas a tener que devolverme todo mi dinero ¿está claro? ¿está claro? logré aislar la sustancia y luego me puse a trabajar fuertemente en la secuencia del ADN y ahora... voy a clonarlo yo sabía que este lo iba a lograr no, no, yo no lo he logrado, no pero estoy segura de que lo va a conseguir yo también estoy segura de que logra no quiero cantar victoria antes de hacerlo, ¿sí? por favor, ¿sí? doctor, perdóname lo que le voy a decir yo sé que usted no es nada mío, pero... usted ha sido como un padre Lisa... yo... es verdad, es que es verdad ir en un momento como este donde mi familia necesita tanto apoyo usted ha estado ahí... dándonos la mano sin descansar y... no, yo quiero que sepa que... ay, yo estoy muy orgullosa de usted la verdad aquí es donde Carlos me dijo que trabajaste... mi hija yo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo necesito hablar con la persona que está dentro de la sala. Lo siento, la consejenta sos. Lamento, mujer. Dele, que no puede entrar, señora. Bien. Ya hemos cumplido todos los pasos del proceso. Si todo va bien, esto que tenemos aquí es la copia sintética de la sustancia de aquellas semillas. ¿Con las mismas propiedades? No, repotenciadas, por decirlo de alguna manera. Ahora solo falta ver si los resultados son similares. Tienes que tener fe, mi amor. Su esposa tiene razón, doctor. Yo tengo fe, sí, pero... Ahora hay que ver los resultados, ¿no? Puede ser que los resultados no sean lo que nosotros esperamos, ¿eh? Bien. Aunque... ¿Aunque aquí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ve tú, ve tú, por favor, que mires. ¿Qué ves ahí? Parece como si... La sustancia... ¿Es esto lo que yo ya quería? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a darme? ¡Que lo logramos! ¡Que lo logramos! ¡Se está llorando! Dios mío, yo sabía que usted le lo conseguía. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. No, no. No, aguanten. Ahora falta administrárselo a Beatriz y... No sé cuáles van a ser las consecuencias. Se tiene que curar, doctor. No, no, no. Bueno, ahora necesitamos una autorización. ¿Eso es verdad? ¿Beatriz me enreda? Bueno, por mí tiene la autorización. Claro, hay que hablar con Augusto y explicarle. Yo... Yo lo voy a ir a buscar. Pero yo... Yo voy contigo. Bueno, llegó el momento. Así es, mi amor. Bien. Llegó el momento. Cumple de mis sueños. Hazlo realidad. Hazlo realidad. Mi amor, por fin, alguien se nos va a dar la noticia. ¿Qué pasó? Dice, por favor. Dime la verdad. ¿Cómo está la beba? Yo tengo que ser sincera contigo, hermano. La beba está grave. ¿Grave? No, yo tengo que verla entonces. No, perfecto, perfecto. Ya basta. Si te quieres quedar aquí, si quieres ayudar en algo, por favor, contrólate. Augusto, Augusto. El doctor Contreras parece haber dado con algo que puede ser la salvación de Beatriz. ¿Y entonces qué estás esperando para actuar? Antes de tomar alguna decisión, él quiere hablar contigo. Tú eres el único representante legal de Beatriz, el único que puede autorizar darle esa medicina. Pero antes, tienes que conocer todos los riesgos que ocurren. Bueno, vamos. Moreno, venga acá. Sí, ahora o nunca. Gracias. Gracias. No, 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 no. ¡Pero no viene la londra! Aquí la tiene. ¡Ahora! 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 ¡Se me pongo esta fechosa! ¡Hay que colaborar! ¿Verdad? ¡Hay que colaborar! ¡Mire que bueno! ¡Hay que colaborar con la gente que le eche la mano a uno! ¡Hay que colaborar con la gente que le eche! ¡Ay! ¡Ay! Disculpa, Carla. No, tranquila, tranquila. No, hay que cambiar para la otra otra... ¡Ay no! Perdón. ¡Qué ha ido saliendo! ¡No, no, no!